No me dejen sola, no me dejen, no me dejen, no me dejen sola, no me dejen, no me dejen sola, porque te vas a andar tan bon, no me dejen sola. No me dejen sola, no me dejen sola, lo más fuerte, lo más fuerte, lo más fuerte. Es una realidad que hemos presenciado hace muchísimo tiempo aquí en Colombia y es esa muerte sistemática a líderes y lideresas para desarticular ese gran movimiento que se está formando en Colombia y a nivel de toda la región. Esto es un proceso que se ha dado desde hace mucho tiempo en la medida que las organizaciones y la gente se organizan en los territorios para la exigencia de sus derechos sociales individuales y la oposición a proyectos económicos que van en contravía de los deseos y anhelos de las comunidades. Yo creo que desde que se firmó el acuerdo, pues los grupos armados Bacrin o paramilitares como que buscan una expansión a través de un nuevo control territorial. Entonces pues el desarme de las FARC es un poco razón de ello, ¿no? Claramente es el incumplimiento a los acuerdos de paz. Entonces, usualmente la gente que ha sido asesinada está en zonas donde estaban las FARC. Quiere decir que mientras las FARC se desmovilizó, los paramilitares están copando ese espacio y están matando a la gente. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Hay todo un programa de Estado extractivista y en las zonas en que han asesinado a la gente están los proyectos mineroenergéticos que tiene el gobierno colombiano. Entonces, ¿qué necesitan? Aterrorizar a los líderes sociales para que haya desplazamientos. ¡No más fuertes! ¡No más fuertes! ¡No más fuertes! Sí, es sistemático porque responde a esquemas y estándares internacionales. Es decir, hay un grupo específico que ha sido asesinado, amenazado, violentado y desplazado de forma recurrente. Hay asesinatos selectivos, hay persecución política, hay miedo. Claro que sí, es un patrón sistemático. Es que quien no tiene memoria, repita la historia. Así empezaron con la gente de la UPE. ¡Granadito! Eso no fue en un día que mataron 5.600. Fueron en seis años que se eliminaron a la Unión Patróctica. Y hoy pretenden hacer lo mismo y que nos quedemos callados. ¡No más fuertes! ¡No más fuertes! ¡No más fuertes! Esto no es mal porque los medios de comunicación masivos son medios de desinformación. Pues es claro que los medios de comunicación, más que medios de comunicación, son fuentes de propaganda para el establecimiento y para las empresas que los manejan. Y necesitan venderle a la gente la idea de que no pasa nada. Es mover por las emociones y las pasiones de las personas. O sea, el fútbol ha sido de esas cohesiones sociales que más han movido a la gente. Y es un telón perfecto para mientras asesinan los líderes y lideresas, mantener a las personas totalmente ignorantes de lo que está sucediendo con esa indiferencia social y ciudadana que también nos está matando. Hay que pensar que ni fútbol ni ciclismo, el partido que tiene Colombia es el olvido, la impunidad, la desmemoria. ¡No más fuertes! ¡No más fuertes! ¡No más fuertes! Pues hay diferentes aristas, tanto la presión internacional, pedirles a embajadas de diferentes países que se haga una suerte de boicot a los tratados de libre comercio y al comercio con Colombia. Esto podría marcar una situación de, pues que hay que responder, no vamos a hacer negocios con un país que no respeta los derechos civiles y políticos de sus líderes sociales. Le exigimos a la comunidad internacional que empiece a pronunciarse y no permita que repitamos la historia. Pues definitivamente los medios de comunicación son claves y los medios alternativos donde podamos llegar a todas las personas, radio, televisión. Ir a apoyar a los compañeros y compañeras en los territorios, redes de contacto, redes de trabajo, apoyar las economías que ellos y ellas tienen. Igual las comunidades rurales tienen propuestas muy claras de política agraria, las han construido, las zonas de reserva campesina, los resguardos indígenas, las tierras en calidad de comunidades negras, toda la movilización comunitaria, entonces yo creo que tenemos que visibilizar más eso, reconocer que existen y pues aliarnos a todo ese movimiento y poder seguir haciendo eco. Asimismo llenar las plazas todas las veces que sean necesarias, no solo la plaza de Bolívar, sino las plazas barriales, locales. Que salgamos también a las calles a hacer pedagogía, hablar en los transmilenios, hablarle a la gente del común, a nuestras familias, a nuestros amigos. Como el día de hoy solamente la movilización de la sociedad es la que va a impedir que se sigan cometiendo crímenes. Pueblo, pueblo que llora su suerte enlutado, revierte con tus armas el camino que se han robado.